...es más a la derecha Esto que ven arriba es estación de metro ...es más a 6 kilómetros y después mantendrase a la izquierda en el naranó ...es más a la derecha 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 Y recién esto empieza, ¿eh? Así que vamos a ir recorriendo un poco todo. Cuidado de la poli, no pasa. ¡Opa! La autoridad.